50 días orando por las almas del purgatorio día 42 hoy haremos oración y sacrificio por las almas purgantes que tuvieron el vicio del alcohol y drogas por la señal de la santa cruz de nuestros enemigos líbranos señor dios nuestro en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén o señor por las cinco llagas por la corona de espinas y la pasión dolorosa de tu amadísimo hijo nuestro señor jesucristo y en tu divina voluntad te suplicamos tengas piedad y libres del purgatorio a las almas que tuvieron el vicio del alcohol y las drogas e indujeron a otros a este vicio en especial por las de mis antepasados te lo pedimos por jesucristo nuestro señor amén padre eterno te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino hijo jesucristo junto con todas las mesas dichas a través del mundo en este día por todas las almas del purgatorio te ofrezco todos los sufrimientos sacrificios obras de misericordia que haga tristezas humillaciones que reciba trabajos esfuerzos buenas obras mis actividades de este día en reparación de mis pecados personales los pecados de las ánimas del purgatorio y los pecados de mis familiares antepasados y conocidos que están en el purgatorio amén jesús maría os amo salva almas dale señor el descanso eterno y luzca para ellas la luz perpetua que por la misericordia de dios las ánimas del purgatorio descansen en paz así sea reflexión que nos dicen algunos santos de las ánimas del purgatorio san juan mesías sacerdote dominicano tenía una maravillosa devoción a las almas del purgatorio él obtuvo por sus oraciones principalmente por la recitación del santo rosario la liberación de un millón cuatrocientas mil almas en retribución él obtuvo por sí mismo las más abundantes y extraordinarias gracias y esas almas vinieron a consolarlo en su lecho de muerte y a acompañarlo hasta el cielo este hecho es tan cierto que fue insertado por la iglesia en la bula de decretaba su beatificación santa catalina de bodrogna dice he recibido muchos y grandes favores de los santos pero mucho más grandes de las almas del purgatorio cuando realmente son liberadas de sus penas y disfrutan de su beatitud del cielo lejos de olvidar a sus amigos en la tierra su gratitud no conoce límites postradas frente al trono de dios no cesan de orar por aquellos que los ayudaron por sus oraciones ellas protegen a sus amigos de los peligros y los protegen de los demonios que los acechan no cesan de orar hasta ver a sus benefactores seguros en el cielo y serán por siempre sus más queridos y sinceros y mejores amigos si los católicos solamente supieran cuán poderosos protectores se aseguran con sólo ayudar a las ánimas benditas no serían tan remisos de orar por ellos las ánimas benditas del purgatorio pueden acortar nuestro propio purgatorio otra gran gracia que obtendremos de orar por ellas es un corto y fácil del purgatorio o su completa remisión coronilla por las almas del purgatorio por la señal de la santa cruz de nuestros enemigos líbranos señor dios nuestro en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén o sangre y agua que brotaron del corazón de jesús como una fuente de misericordia para nosotros en ustedes confío se repite tres veces o sangre y agua que brotaron del corazón de jesús como una fuente de misericordia para nosotros en ustedes confío o sangre y agua que brotaron del corazón de jesús como una fuente de misericordia para nosotros en ustedes confío padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén creo en un solo dios padre todopoderoso creador del cielo y de la tierra creo en un solo señor jesucristo hijo único de dios nacido del padre antes de todos los siglos dios de dios luz de luz dios verdadero de dios verdadero engendrado no creado de la misma naturaleza del padre porque en todo fue hecho que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajo del cielo y por obra del espíritu santo se encarnó de maría la virgen y se hizo hombre y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de poncio pilato padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las escrituras y subió al cielo y está sentado a la derecha del padre y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin creo en el espíritu santo señor y dador de vida que procede del padre y del hijo que con el padre y el hijo recibe una misma adoración y gloria y que hablo por los profetas creo en la iglesia que es una santa católica y apostólica confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro amén primera decena en la cuenta grande padre eterno te ofrezco el preciosísimo cuerpo sangre alma y divinidad de tu amadísimo hijo nuestro señor jesucristo en unión con las misas celebradas hoy en todo el mundo por las benditas almas del purgatorio y por los pecados y pecadores del mundo entero en las cuentas pequeñas jesús maría os amo salvad almas diez veces jesús maría os amo salvad almas 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 dale señor el descanso eterno y luzca para ellas la vuestra luz eterna dale señor el descanso eterno y luzca sobre ellas vuestra luz eterna dale señor el eterno descanso y luzca sobre ellas vuestra luz eterna segunda decena en la cuenta grande padre eterno te ofrezco el preciosísimo cuerpo sangre alma y divinidad de tu amarísimo hijo nuestro señor jesucristo en unión con las misas celebradas hoy en todo el mundo por las benditas almas del purgatorio y por los pecados y pecadores del mundo entero jesús maría os amo salvad almas 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 dale señor el eterno descanso y luce sobre ellas vuestra luz eterna dale señor el descanso eterno y luzca sobre ellas vuestra luz eterna tercera decena padre eterno te ofrezco el cuerpo y la sangre el alma y la divinidad de tu amadísimo hijo nuestro señor jesucristo en unión con las almas celebradas hoy en todo el mundo por las benditas almas del purgatorio y por los pecados y pecadores del mundo entero jesús maría os amo salvad almas 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 jesús maría el eterno descanso y luzca sobre ellas vuestra luz eterna y luzca sobre ellas vuestra luz eterna dale señor el eterno descanso y luzca sobre ellas vuestra luz eterna cuarta decena padre eterno te ofrezco el preciosísimo cuerpo sangre alma y divinidad de tu amadísimo hijo nuestro señor jesucristo en unión con las misas celebradas hoy en todo el mundo por las benditas almas del purgatorio y los pecados y pecadores del mundo entero jesús maría os amo salvad almas jesús maría os amo salvad almas jesús maría os amo salvad almas jesús maría os amo salvad almas. Jesús María os amo, salvad almas. Dale Señor el descanso eterno y luzca sobre ellas vuestra luz eterna. Dale Señor el eterno descanso y luzca sobre ellas vuestra luz eterna. Dale Señor el eterno descanso y luzca sobre ellas vuestra luz eterna. Quinta decena. Padre eterno te ofrezco el preciosísimo cuerpo, sangre, alma y divinidad de tu amadísimo hijo nuestro Señor Jesucristo en unión con las misas celebradas hoy en mundo entero por las benditas almas del purgatorio y por los pecados y pecadores del mundo entero. Jesús María os amo, salvad almas. Jesús María os amo, salvad almas. Jesús María os amo, salvad almas. Dale Señor el eterno descanso y luzca sobre ellas vuestra luz eterna. Dale Señor el eterno descanso y luzca sobre ellas vuestra luz eterna. Dale Señor el eterno descanso y luzca sobre ellas vuestra luz eterna. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Oración final 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 Oración final